Todo listo ya, señoras y parte de afuera de ese lugar. Estamos dando la más curiosidad de las bienvenidas a este maravilloso lugar donde estamos contentos de estar aquí con todos y cada uno de ustedes. Buenas noches. Todo listo ya. Quiero empezar a saludar a toda la gente del Neto TV. A los Pequeñas Mancana, siguiendo la huella de la sangre nueva. Es así como estamos iniciando. Buenas noches. Les damos la más cordial de las bienvenidas hoy. Quiero saludar al famoso Pandros, que ya se encuentra con nosotros el famoso Pandros. Y toda la banda precede en este maravilloso lugar donde estamos contentos de estar en esta noche. Iniciamos cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bienvenidos hoy. Todo listo ya. Levánteme su mano a la banda que vino soltera en esta noche. De la orden call. Eso chica. Y la mano derecha arriba a toda la banda. Y en mi fervor que lo spiela, la cienz duele de mí. Buenas señoras y señores, la gente le está pasando a toda la madre en esta noche. Donde estamos contentos de estar aquí con todos y cada uno, ¿sabes? En este maravilloso evento, en el cual apenas estamos iniciando. Ahora quiero que me levante la mano a aquellos que están felices de estar vivos en esta noche. Eso chingada. El grito chingón de toda la banda, la una, la dos y a las tres. Arre. Y la mano derecha arriba a toda la banda. Bueno, señoras y señores, la gente, un poquito, un poquito, un poquito. Le está echándole ritmo, le está echándose viviendo. Este evento donde hemos venido con todo el ánimo del mundo. Por supuesto, de estar cotorreando con todo ese público maravilloso que hoy. Nosotros no con su presencia. Creo agradecer a toda la gente de Sonido Superchani. Que ya se encuentran en la chinga loca, en los chamacos. La neta, el chonfer ganó con el diésel. Se pasó de merdura, pero la neta ya, ya lo está reponiendo. Sí, señor. Así es de que la gente ya se encuentra con nosotros pasando la chingona y sabroso. Ha llegado el momento de ponernos a bailar. Que ninguna niña se quede sentadota. Porque si no, le vamos a dar un pinche zapesote. A partir de ese momento que las mujeres empiecen a bailar. Y que empiecen a bailar sabroso para que la gente se ponga chingona como lo llevamos en esta noche sabrosa. Vamos a bailar sabroso. El tema se llama... Cumbia. Ahora. Que se bailen los chulos, mi hermano. Ninguna niña se queda sentadota ni panadota, papá. Cumbia. Arre. Feliz aniversario de la sangre nueva. Para mis hijas, los morros locos. Cumbia sabrosa, mi hermano. Cumbia. 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 Y tienes... Ahí está para toda la gente del Hunter TV. Epejeja. 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 Sabroso para el Ensegabo. Y su amor, Pamela. Se baila perronera. Ahí son para la Familia Records. Cero. Rodríguez para la Princesa Diana. Y la Princesa Simo Sofía. La gente de San Pablito Toma. Sabroso. Apaguen las luces, dejen de bailar. Ya llegaron los chicos, congan pa' tus locos. Paranense Limón. La gente de Albornoño del Río. Ahí vienen los chulos, mi hermano. Se llaman los campesinos. Dale. Escucha la cumbia. Organización Patrón. Ahí está para mi canal Algarac. Dale, mi niño. Se baila sabroso. Se baila sabroso. Cumbia. A-O-Z-A-Iros. Organización Unidos Pequeños Macanas. Ahí están para los borritos Yemayá. Para los chingos Samendona. Esta noche con la sangre de Nueva Vera. Ahí están para el ingeniero Pilos. Cántan así. Que le hiciste con tu nete. Cuando ahora la tierra es amada. Ahí están para la meja, Miss. De los tambores. Y toda la banda del Chiribix. La gente de Algarasquiño. Jura la voz. Al son de los amores. Y tiene ese grito. Se está bailando lo chulo, mi hermano. E-G-E-G-E-G-E. E-P-J-A. Organización Los Moros Locos. Que llegaron esa noche. E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E. ¡Ale, mi niño! ¡Cumbia! Que suene la cumbia. Échame un poquito de monitor, mami. Ahí está por toda la gente de Producciones Femex. Próximo... Próximo 29 de enero. Con la presencia de... Sonido Kenwood Enigma. Con la presencia de Nevers. El Tornudo. Todo listo y confirmado. Con Lucas Cerdón de México. Que suene la sabrosa, mera. ¡Ay, ay, ay! Que llore. Que llore. Que llore, que llore, que llore, que llore, mamá. ¡Cumbia! Se maina el perro, chamaco. Se llama... Los Capesinos de mi tierra. Y se nos trajo una ola, mucho menos de papel. Siempre viene... Desde la crepa, sancena, morritos, bajatas. Esa noche con la sangre nueva. ¡Qué bonito suena la cumia el chamaco! ¡Dale, mi niño! Cantan así, los hombres de mi tierra. Cuando harán la tierra y se acuerdan de... ¡Qué bonito suena bailando era! Nada morro. Nada morro. Nada morro. Toda la gana de cóngora, el boloño de Juárez. Jurán. Para el famoso Moná. De los tambores. Epe. Se baila mucho nosotros. Epe, 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 épe, epe, 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 a ¡Cumbia! Dale con sabor chamaco. Epe, a, o, a... Se está bailando no chulo, sí, señor. Ahí viene la banda. Ahí viene la banda. Dale, sabrosa, mira. Dice, desde que salí, calipa, llegué. Ahí está para mi carnal en Cherma, lo presentaré. Es de noche con los sacros. Organización Bandros y el famoso Nama. Se está bailando perronera. ¡Cundia! ¡Cundia! ¡Cabroso! ¡Alberto! ¡Giga! Se va para el niversario de la sangre nueva. ¡Emilio! ¡Qué bonito se baila, mira! ¡Ahí no va! ¡Guillo! ¡Ahí está para Nacerra Rodríguez, la princesa Diana! ¡Ahí está para Don Gato, Patiña! ¡Y la pequeña Cipasofía, la familia Récord! ¡San Pablito y Toma! ¡Dale Radio Escúbria! ¡ selber! ¡FlúrT chan and animal! ¡A внутри! ¡San P nächste Cipasofía, la patreon! ¡Oh, no! ¡No! ¡San Puntinporte y Toma!